dentro de la respiración vamos a encontrar muchas muchas bendiciones la primera es que cuando yo respiro estoy metiendo aire a mi cuerpo dentro del aire que estoy metiendo el 8 por ciento es es oxígeno es oxígeno todo lo demás no lo ocupo del aire no estoy ocupando el 8 por ciento pero esa aspiración al momento de que entra a mis pulmones está entrando también luego luego el oxígeno está entrando directamente a mi sangre y cuando saco el aire estoy sacando el bióxido de carbono pero también los demás gases que están sin entonces cuando empezamos a practicar la respiración lo primero que vamos a hacer es que vamos a empezar a oxigenar vamos a meter aire a todo el cuerpo ese es el primer caso de la respiración la respiración también el hecho de que haya más oxígeno en tu cuerpo pues va a haber más oxígeno en tu cerebro entonces cuando se empieza a oxigenar el cerebro tu nivel de estrés empieza a bajar vas a empezar a vivir en el ahora el simple hecho de empezar a respirar es de una forma consciente y activa con consciente es cuando yo respiro o sea respire a fuerzas respire porque dije que iba a respirar pero una respiración activa es respiración consciente y activa consciente es tú antes de ver este vídeo no estaban no te no estabas en un nivel consciente de darte cuenta que tenías que estar respirando tu parte inconsciente dentro de tu cerebro le estaba enviando a los pulmones le está mandando la información respira 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 es una esto es algo bioquímico que le está mandando la información a tu célula a tu célula todo tu cuerpo y tú empiezas a respirar esa es la segunda función que tiene la primera ley de la salud y también te va a ayudar a calmar el estrés sí tan sólo con la respiración cuando empiezo a practicar la respiración nuevo curso de naturismo ahí vemos 89 formas de respirar los invito solamente pongan nuevo curso de naturismo en youtube y encuentras el curso es gratuito sí cuando empiezas a bajar el estrés empieza a ver el mundo de una forma diferente y entonces van a empezarse a curar muchas de tus enfermedades tan sólo con la respiración sí es tan común respirar que no le ponemos con cuando empiezo a hacerlo de una forma consciente vamos a empezar a cambiar todo todo va a cambiar en mi vida tan sólo respirar es otro de las tres razones principales para poder hacer una respiración consciente y activa consciente de que yo digo a qué hora voy a inspirar y activa es porque yo cuando respiro respiro luz y cuando voy a sacar el aire voy a decir eliminó todo aquello que no necesito aquello que me hace daño cuando empiezo a hacer esta respiración el mundo empezará a cambiar oro y miel para ti tu familia siempre bueno me decían cómo se llama tu canal bueno ya lo dije estoy aquí en don calanchoe y mi salud y tengo otro canal que se llama ramón gallardo tengo otro canal que se llama don calanchoe estos dos que les acabo de mencionar ya no están monetizados de tal manera que los vídeos que subo no pues tienen pocas visualizaciones porque yo no estoy monetizado o sea esto quiere decir que las redes sociales no me pagan a mí por hacer estos envíos por eso yo me dedico tengo otro trabajo aparte y ya cuando me queda algo de tiempo pues vengo y hago mis envíos entonces vamos a ver ya casi nos vamos porque ya son 8 20 yo a las 8 media tengo un compromiso en otro lado creo que no hay preguntas aquí y vamos a ver en youtube 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 ah que bueno que cuáles son los sentimientos que en el malestar en los intestinos yo lo primero que te recomendaría cuando hay malestar en los intestinos es que empiezas a hacer ejercicios de respiración consciente y activa luego empieza a tomar agua un vaso con agua y le vas primero medio limón y vas a ver cómo empieza a cambiar los aceites esenciales de limón va a cambiar y si tú a este vaso con agua le haces una pequeña oración donde pidas ser sanado por medio del agua por medio de este de esta agua yo pueda ser sanado y la intercesión va a ser muy de forma en este instante santo en que soy uno con el todo es mi deseo pedir a dios padre dios hijo dios espíritu santo a mis maestros días espirituales que para que si para que se llene esta agua se llene con calidad se llene con la sanación que mi cuerpo necesita amén 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 gracias padre porque me escuchaste gracias 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 y tú ya tienes tu vaso ya lo bendecí ya lo bendeciste puedes hacerle la señal a la cruz si eres católico pero si no con el simple hecho de que tú le estás hablando al agua el agua empieza a cambiar si el tu vida va a empezar a cambiar bueno oro y miel para ti tu familia siempre ya lo bendecí